Esta noche no se duerme, la noche night es noche paranormal Tras noche paranormal Mencionábamos al inicio del programa un hecho que tuvo que ver con una pérdida para el mundo paranormal Desde la muerte de Lorraine Warren, que falleció el jueves pasado Tenía ella 92 años, una larga vida llena de una trayectoria por la que muchos hoy la admiran Ella estuvo en pareja mucho tiempo con Ed Warren, que falleció también en el año 2006 Juntos trabajaban, juntos eran un equipo que investigaba hechos paranormales Te decía hace un rato nada más que la saga cinematográfica del conjuro está inspirada en esta pareja Recordamos al conjuro La 1 que se emitió en el año 2013 El conjuro 2 en 2016 Después del éxito que tuvieron estas películas también Se realizaron muchos spin-off Que no tuvieron tanta repercusión como estas dos Si la primera, Anabel, de 2014 Después hubo una segunda, Anabel, la creación de 2017 Y la monja de 2018 Muchos casos reales que llegaron al cine Investigó esta pareja Ahora se está por lanzar o se está grabando el conjuro 3 Después de La maldición de la llorona Que cuenta el caso de una persona a la que vamos a hacer mención el jueves que viene Y esto se los dejo picando El modus operandi Que tiene que ver El título es ¿Lo digo o no lo digo? Para que no lo googleen No, lo dejamos por el jueves Lo dejamos por el jueves No lo digo para que no lo googleen Porque yo sé que son ansiosos Y van a estar ahí googleando todo Yo ya te la estaba googleando No Calmaos, calmaos Tengan paciencia Durante los años 70 La escuela de Héctor Durante los años Viste, uno va aprendiendo A poner suspenso Son genios Durante los años 70 Formaron parte de una serie de acontecimientos Que les ganaron mucha fama, ¿no? Por ejemplo Hablamos de la muñeca de Anabel Hablamos de la familia Perron En relación con los casos Que se vivieron en la mansión de Amityville Que también se convirtió en una película Y vamos a hablar de un museo Que se encuentra en el sótano de la casa de los Warren El museo queda en Connecticut Donde está ubicada la casa de los Warren Un sótano lleno de objetos De objetos que provenían, obviamente De estas casas Que ellos visitaban Casas Que ellos visitaban con el aviso de que estaban embrujadas Y como te contaba Ed pintaba cuadros sobre esas casas Se acercaban a las familias Les vendían esos cuadros A cambio de que los dejasen Investigar los fenómenos paranormales Que acontecían en esas casas Vos sabés que ella Desde muy chica Tenía la habilidad de ver el aura De las personas Eso era lo primero que ella veía Y se asustaba mucho de chica Porque no sabía Ella veía a la gente Describe con una luz A su alrededor Te propongo algo Ya que May habla perfectamente inglés Hay una entrevista que le hizo Hace unos años a Alexis Puig A Lorraine Warren Donde cuenta esto A ver Cómo descubre su don Ah, ok Lo vamos a escuchar Obviamente hablar en inglés Y May nos va a ir traduciendo Un grande Alexis, eh Un fenómeno, eh Un fenómeno Alexis Puig A ver qué decía La propia Lorraine Warren Lorraine Warren Es la protagonista real De la historia del conjuro Y estamos con ella Lorraine, gracias por tu tiempo Gracias 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 por esta historia Porque es increíble Sí Pero Vamos al principio ¿Cómo descubriste tu don? ¿Cómo descubriste tu don? Tenía siete años Y estaba en una escuela privada católica Empecé a ver luces Alrededor de la gente No sabía lo que significaba Hasta que le dije a una monja Tus luces son más brillantes Que la madre superiora Ponerle esto un segundo Lo que dice ella ahí Es que ella Estaba siendo educada En una escuela privada Católica Que en un momento Le dice a una monja Que su luz era más brillante Que la de la madre superiora Y la mandan a rezar Ella no entendía Lo que estaba pasando Claro Y ahora Sigamos poniendo a ver Y ahí descubre Que ella lo que ve Es el aura De las personas Y el aura Dice realmente Quien sos No lo que vos proyectas Que sos Ah no Vos podes engañar al otro Exacto Pero ella veía El aura original El aura te muestra La realidad Te muestra la esencia Te muestra lo que sos Eso era lo que ella veía Alrededor de las personas ¿No? Es lo que estás escuchando Es May traduciendo A Lorraine Warren En una entrevista Que dio en tiempo real Esto no está editado También está bueno decirlo Tal cual Es ella hablando de corazón Contando sus secretos Más íntimos ¿No? Vamos a ver Vamos a ver que dice A ver Y ahí le dice a Alexis Sos bueno Le dice Sos una persona buena Y él se empieza a reír Porque le estaba viendo Laura Veo eso Alrededor de la gente A veces lo veo Alrededor de las cabezas Dice que es hermoso A veces lo veo alrededor de las cabezas Dice que es hermoso Ahora cuando voy a ir Para investigar hogares Para ir Para donde es un fenómeno Que está tomando lugar Como este caso En Rhode Island Entonces Es muy útil Que puedo ver Y realize What is going on At that time Now Why I have this gift Ella dice que bueno Que le sucedía Cuando entraba a las casas A investigar Nombra un caso particular Seguramente Del de la película Que estaban hablando Y le dice que ella Lo primero que percibía Cuando entraba a las casas Era eso El aura De las personas Y Y ahí ella misma Se pregunta Hace una pregunta Que dice bueno Entonces ¿Por qué tengo este don? Realmente no lo sé Nadie en mi familia Lo tenía Y fue muy difícil Muy difícil Para mí Nadie entendía Lo que yo estaba hablando Dice Fue muy difícil ¿Qué luces? No veo luces Alredor de nadie Entonces empecé a guardármelo Para mí Entonces empecé a guardármelo Para mí Hasta que me casé con mi marido Ed Y Ellos Me pusieron en este tipo En un gabinete Para mí Para mi habilidad Dice que lo mejor Como sola Como sola Porque nadie ¿Verdad? Mirá Los estudios Dieron así Y asá Porque vos tenés un don Ella ya lo sabía No necesitaba la aprobación Externa de nadie El problema era Que no la entendían Pero Pero Entonces Me gané más Confidencia Como ir Y investigar Las casas Y el fenómeno Que estaba pasando Y por qué Estaba pasando Bueno y dice Que a partir de ahí Empezó a A investigar casas ¿No? A investigar casas Y a poner al servicio De la gente Este don Que ella tenía Ellos tenían Como te decía yo En el sótano De su casa Habían construido Un Una especie De 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 guardilla De guardilla De museo Que dicen Que hasta el día de hoy Es visitado Todas las semanas Por un cura O dos veces por semana Por un cura Es más Le han pedido al sacerdote Que viva ahí Para bendecir el lugar Que viva ahí Con agua bendita Pero que él habite La casa Que se quede La casa Para que estos objetos No revivan No para que Haga esa bendición Todas las mañanas Todas las mañanas Todas las mañanas Yo tengo entendido Lo he leído en varios lados Por eso me animo a contarlo Como algo Este cercano a la realidad Aunque no lo puedo afirmar Pero si varios testimonios De personas Que visitaron El museo De los Warren Y que algunos Han desafiado A la muñeca de Annabelle Que murieron después Ajá En accidentes Claro O sea Como si esa fuerza maligna No es que no existiera Sino es que estuviera contenida Claro Es que la idea del museo Es esa Es contener a todos estos objetos Que tienen una carga Muy fuerte Como decía Manuel Que le pidieron Al sacerdote Que se quede A vivir en el lugar Yo tenía entendido También que iba A tirarle agua bendita A los objetos Para Como si fuera un carcelero Para mantenerlos controlados El museo se llama El museo del ocultismo De los Warren Obviamente No es un lugar Al que uno pueda ir Y tocar los objetos De hecho está Totalmente prohibido Lorraine Confesó Que más de una vez Ingresó al lugar Y que encontró Por ejemplo A la muñeca Que está Como si fuera en un Una vitrina En una vitrina Que el vidrio Sirve también De aislante Dentro de esa vitrina La encontró Levitando Ella dijo Más de una vez Que la encontró Levitando Y la pregunta Que se hacen muchos Es bueno ¿Qué va a pasar Con todos estos objetos? ¿Qué pasa con ese museo? ¿Qué se hace Con los objetos? Claro Parece que Al museo Lo va a Heredar En cierta forma El yerno De los Warren Ellos tienen Una hija Ellos tienen Una única hija Que está casada Con un hombre Que se llama Tony Spera Que es el yerno De Lorraine Y ellos tenían Una organización Que los Warren Fundaron Que aún continúa Realizando Investigaciones Paranormales Y está liderada Por este hombre Por el yerno Así que Este hombre El esposo de Judy Que es la única hija De los Warren Los recuerda Dice como una pareja Muy preocupada Por los demás Él va a seguir Intentando Llevar a cabo Los trabajos De investigación En nombre De los Warren Con todo el respeto Obviamente Que les tiene Y el cariño Que les tiene Así que El museo Va a seguir en pie Y él lo que dice Es que Lorraine Y Ed Tenían una misión Y que evidentemente La cumplieron Esta noche No se duerme La noche Night Es Noche paranormal Normal Noche paranormal